¡Ello! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Interesante vídeo, por cierto, porque me he enterado que BattleRide, un juego que a mí me gusta bastante, que ya hemos traído al canal, que los chicos de BattleRide siempre han confiado en mí para hacer este tipo de vídeos, pues han sacado el Battle Royale, lo tenéis aquí abajo en la descripción en la primera línea por si queréis echarle un vistazo y jugarlo, ¿vale? Si os gusta. Y la verdad que está bastante guay. De hecho, tengo aquí un cofre por abrir y he estado echándole un ojillo y la verdad que mola mucho, o sea, me ha sorprendido bastante y a ver si os mola a vosotros. Vamos a jugar con este, con esta, creo que se llama Jade, sí, Jade, que es con la que he jugado el tutorial y me ha molado bastante. También he jugado contra la máquina y ahora vamos a jugar de verdad, una partida contra gente de verdad. O sea, tiene muchas cosas chulas. Y a ver si os mola, ya sabéis, este vídeo está patrocinado por ellos, es una colaboración con BattleRide y por eso ya sabéis que lo subo a este canal, ¿vale? Igualmente el canal secundario lo tengo un poco abandonado. Básicamente, tú tienes un campeón, tienes una montura, que por cierto, yo tengo la del fundadores de hace años cuando salió el juego en fase beta, aquí lo tengo. Y, mira, puedes comprar, ¿vale? Puedes comprar habilidades. Vamos a comprar la de el salto. No tengo el salto aquí, sí. Vamos a comprar el salto y podemos comprar otro, que yo creo que va a ser el sigilo. Vamos a intentar para movernos rápido y demás. Luego tenemos pociones curativas. ¿Llegamos una poción curativa o qué? Vamos a pillar una poción curativa y lo vas viendo, ¿vale? Puedes elegir todo tipo de campeones. Cada campeón tiene sus habilidades, ¿vale? Esta campeona tiene... Dispara, ¿vale? Este es su salto, el espacio, y la Q es un invisible, ¿vale? Está bastante guay. Luego a la Z te montas en esto y básicamente lo que tienes que ir es looteando tus habilidades o mejorándolas, ¿vale? Y se va cerrando el círculo como un Battle Royale normal. Y la cosa es que tienes que ganar. Es mi primera partida que voy a jugar. No me conozco el mapa, no sé de hecho. Sí, sí, es el mismo mapa. Es el mismo mapa. Hay dos, de hecho. ¿Y te dice dónde cae cada uno? Guau, esto no lo sabía yo. A ver si vamos a palmar nada más caer. Y hay que destruir unas bolas. Esas bolas hay que destruirlas. Oh, hay una ahí guapísima. Vamos para adentro. Hay un tío aquí, ¿eh? Hay un tío aquí. Vale, pillamos esto. Nos da... Las bolas van con... Mira, nos mejoramos. Creo que podemos desencantar eso. Vale, los desencantados para que nos den... Hay un tío por aquí, ¿eh? ¿Lo escucháis? Vamos, le damos. Lo vamos a atar, ¿eh? Lo vamos a reventar, loquete. Lo vamos a reventar. Y básicamente es más fácil. Es más fácil que el Battle Ride normal porque aquí no tienes que darle... No tienes demasiadas habilidades. Tienes una habilidad por cada... Hay más gente por aquí, ¿eh? Vale, tenemos la Q, tenemos el segundo botón que le hemos destrozado con eso. Vamos a seguir loteando por aquí. Vale, estoy escuchando por aquí que se está muriendo gente. ¿Qué pasaba ahí? Se ha muerto alguien aquí. Vamos a seguir loteando. A ver si podemos tener todas nuestras habilidades. Vale, aquí hay otra gola. Vale, tenemos una zanahoria que para que corra más la montura. Y la verdad que está bastante guay. Puedes mejorar tus habilidades loteando y demás. Pueden subir a legendaria y todo. Legendaria, épica y demás. Mira, ¿ves? Acabamos de subir nuestra Q a legendaria. Y nos han dado otra Q legendaria. Una lástima. La Q es esta. La del sigilo. Y cuanto más... Vale, silla de montar, ¿eh? Nos dan una silla de montar. Nos dan también objetos aquí, lo estoy viendo. Que te van dando, pues... ¿Qué es esto? Aquí es donde he caído yo, ¿verdad? Vale, quedan 15 vivos. No hay muchos, eh, pero el mapa tampoco es muy grande. Yo creo que se han ido demasiados AFK, ¿verdad? Y te marcan dónde ha muerto cada uno. Está guay. Luego hay un vendedor que está por aquí. ¿Dónde está el vendedor? Aquí está. Te acercas, básicamente, y compras. Tenemos 400 de oro. Podemos comprar bastantes cosas. Vamos a comprar, eh... La E, que no la teníamos. Y ya no podemos comprar nada más. Cofre falso. Vale, mira. Coloca un cofre falso que suelta bombas al ser abierto. Las bombas hacen daño y realetizan a los enemigos. O sea, tú pones un cofre y básicamente alguien va a lotearlo. Y es un cofre trampa. Es la hostia. ¿Lo probamos o qué? ¿Qué trampa? O sea, tenemos que ponerlo en un sitio donde... Donde parezca que de verdad es eso, ¿sabes? Luego tenemos aquí otra tienda. ¿Qué vende este? Vale, barriles explosivos y demás. Este vende pociones y utensilios y demás. Hay un tío aquí. Hay un tío aquí. Hay un tío aquí. Uh, está muerto este. ¿Qué hace aquí? A esta vida. Están muertos. Están muertos, hijos. Madre mía. No sabemos... Nos hemos encontrado el novatillo. Y eso es que también es mi primera partida. Pero, bueno, más o menos yo al Battle Royale le he echado muchas horas. Desde hace muchísimo tiempo. Muñeco de nieve hambriento. Vamos a tirar... Esto, vamos a tirarlo porque es que no sé cómo es. ¿Qué es? A ver, transforma esto en la cabeza del muñeco de nieve. Vamos a ver. ¿Qué me estás contando? No puedo controlarlo, ¿eh? No puedo controlarlo. Qué locura. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que yo he tirado? Vale, lo he vuelto a pillar. Vale, vamos a subirnos a la montura. La verdad que está bastante guapo el juego. Es muy divertido. Lo que pasa es que creo que hay pocos jugadores. Vale, killings free. Ese es el cuidado que ese puede estar... Potentorro, ¿eh? Vamos a... Vale. Vale, disfraz de barril. Vamos a romper esto. Y ponemos... Y ponemos esto falso. Mierda, pero es que... Si esto está aquí... Lo podemos abrir nosotros, ¿sabes? Básicamente eso es un cofre... Que tienes que ponerte al lado para abrirlo. Vamos a ponerlo. A lo mejor se lo come a alguien ahí, ¿eh? Le damos dos kills. Y nos faltan... Faltan nueve vivos. No sé si serán diez o nueve vivos. No sé si contará conmigo. Hay alguien que ha matado un montón, ¿eh? Cuida que eso puede... Eso puede ser trampa, ¿eh? Porque hay muchos rotos. Hay muchos rotos y ese no está roto, ¿sabes? Eso puede ser la trampa del año. A ver. Espero que no me explote en la cara. De hecho, viene ya el círculo o se ha parado ahí. Se ha parado, se ha parado. ¿Vale? Guadaña. Vamos a quitar esto. Pillamos la guadaña. Y tiramos esto y pillamos la poción con la autora. Vale, no podemos. Vale, no podemos. Vale. Mierda, he tirado la R porque le he dado a recargar, ¿sabes? Wow, me flipa el juego, ¿eh? La verdad. No tengo mucho tiempo para echarle horas. Pero son partidas rápidas y está guay. Hay un tío aquí, ¿eh? Vale. Mierda, he tirado la R. Vale. Este tío sabe jugar, ¿eh? ¿Vale? Esta es la rana. Me ha matado. Qué cabrón. Me ha matado, tío. Es la rana, ¿verdad? Hostia, tío. El pavo este sabe jugar, ¿eh? El croak. Me ha congelado con la bola esta de nieve, ¿eh? Vamos a expectar. A ver cómo termina este tío. ¿Qué es eso de ahí? Cuidado, ¿están pegando? La verdad que el croak mola, ¿eh? Hostia, la hostia es que mete, ¿eh? ¿Eso es una R? Bueno, casi aquí se llama F. Se ha convertido en un conejo. Claro, es que hay muchísimas cosas, ¿eh? Hay muchísimas, muchísimas cosas. Y muchísimos campeones. Lo cargan. Este tío tiene pinta de que va a ganar. Pon aquí un 46. Esto puede ser el level o algo. ¡Hala! Cuánta movilidad tienen los... Hostia, Dios. Que juego de puta madre. A mí croak me gusta mucho, ¿eh? ¿Llevamos a croak en la siguiente o qué? ¡Oh! ¡Pum! Vale, el tío no sabe jugar. Es bastante malo, ¿eh? ¿Qué coño? A tomar por culo. Este tío va a ganar. Aquí hay dos que no se están pegando, ¿eh? Ahora sí, ahora se están pegando. Quedan estos tres. Ah, me gusta mucho el croak. Voy a pillarlo. Qué guapo, tío. Cómo mola, tío. Claro, es que tiene un montón de objetos y demás. Es muy complejo el juego, ¿sabes? Es fácil de jugar, pero complejillo para dominarlo bien, ¿sabes? Mira, esa justo es la otra... Ah, está muerta. Claro, está haciendo de puta madre, pero es que no tiene vida. Está jugando bien, pero... Oh, se está comiendo el... Ah, está muerta. Le ha metido la E. ¡Pum! Mola de nieve. Y se la carga, ¿eh? Predicción, ¿eh? Y gana la partida. Bueno, 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 bueno. Vamos nosotros a jugar otra. Somos 30 personas. Es que no es un mapa muy grande. Y no hay tantos jugadores. Y te dice dónde va cada uno, ¿eh? Le dice dónde ha saltado cada uno. Vale, aquí hay un tío. Hay que tener cuidado. Vale, olvidamos esto. Aquí ha caído un tío, ¿eh? Vamos, ahora vamos a ver si lo podemos pillar. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Vale? Joder, de verdad. Me va a matar, tío. Bueno, vámonos de aquí. Joder, que me mata, tío. La virgen. La virgen. Me transformó en un barril. El fran ninja, loco. Porque jugaba bien esa persona, ¿eh? El crack yo creo que es un campeón difícil. Madre mía. ¡Que se muere! No, no me jodas, tío. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Yo creo que después de la troleada que hemos pegado con el barril. Nos ponemos insatisfechos de este juego. Si queréis que traiga algún que otro vídeo más. No sé si os molará y demás. Dejad ahí un pedazo de like. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, bronzas. Échame de menos. Hasta luego. ¡Chao! Me ha picado, tío. Es que ya me ha picado este juego.